Música ¿Cómo estás? Bien Hacía tiempo que no nos veía, ¿no? El verano pasado, creo Sí, sí ¿No tocasteis? O no conseguí yo, o no coincidió ¿Cuándo? ¿Estos días pasados? Estos días pasados, no, hoy es el primero y luego la semana que viene tocamos también el 14 y el 15 ¿Aquí en Campos? Bueno, unas fiestas por el Socorrojado Es que como estuvo, estuvieron el otro día en la colonia y al menos había Ah, vale, en el pasacalle, sí, pero nosotros este año no fuimos Sí, pero bueno, estáis bien, ¿no? Sí, sí, sí Fui a entretener, ya ha pasado bien Claro Bien, nada, gracias Nada Hola, hola Hola, hola Bien, bien Venís, sí, me quise un tronco de la una Pa' pasarlo bien, ¿no? Muy bien, muy bien Venga Venís Un buen Hola, hola Hola, hola 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal, Joan? ¿Qué tal? ¡Joder! No te veo participar ahora, ¿no? Bueno, el menisco, ¿eh? Bueno, para cambiar ya me llevo el... Pero bueno, estás bien, ¿no? Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a tocar, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Envenen un salto! ¡Envenen un salto! ¡Vamos! ¡Envenen un salto! ¡Vamos! ¡Envenen un salto! ¡Envenen un salto!